Muy buenas a todos y bienvenidos a Super Mario Maker otro día más, yo soy Paznas y estos son vuestros niveles Aquí tenemos a Ricky, un nuevo suscriptor, bienvenido al canal con sus Proof Your Skills Y bueno, a ver qué tal el nivel Por cierto, ya me lo he pasado pero he tenido un problema al grabar y tengo que hacerlo de nuevo Así que bueno, espero que ahora no me dé problemas Porque es que estaba viendo que llevaba 3 minutos grabado cuando llevaba 11 Y bueno, no entiendo qué ha pasado con la capturadora En fin, venga Vámonos Plata, no, no te caigas Bueno Vale, mientras no haya desaparecido el muelle por mí, bien Ahí va Y a correr Vale Y... Hacia abajo Ahí lleva Yo sí Yo sí No, suelta el muelle Mario Vale Fuera Y ahora viene la parte más difícil del nivel Que sí que es difícil de verdad Parece una tontería pero es muy difícil Venga Dejamos el pulsador Y hay que subir Mientras Mientras Esquivamos Los La Kitu Y nos metemos en la puerta Vale Vale Fuera y fuera Creo que todas estas puertas Se conectan entre ellas Y hay que venir por aquí Eso creo yo Vamos a ver Que pasen Los billy Bala Vale, vale, vale Y por aquí Vamos hacia aquí Uy Vale Y continuamos por aquí Vale Lol Vale Se baja por aquí Y si nos deja pasar Ya No tenía ganas de esperar A que pasara la tortuga Para matar La verdad Y bueno Hasta aquí el nivel Me ha gustado La verdad Está muy bien Es un nivel Difficilillo Pero que no te desespera Así que bueno La estrella ya te la había dado Así que no te la puedo volver a dar Y bueno Vamos a por el siguiente nivel Aquí tenemos a Syslax Con su nivel Número 15 Dificultad 3 Creo, ¿no? Sí Y bueno A ver Vale, vale, vale Syslax Quiere que juguemos sus niveles A ver si le podéis echar una mano Porque parece que Se los van a quitar del servidor Vale Por cierto He subido un nivel Y ahora Ah, por ahí arriba He subido un nivel Llamado Troll level Don't play it Y es Es lo más troll Que se me ha ocurrido hacer Vale Son todas las troleadas Que existen normalmente Pues están en ese nivel Y es un nivel odioso No os lo recomiendo ¿Vale? O sea Que no es un desafío Para nadie Simplemente Estaba aburrido ayer Digo Voy a crear un nivel troll Y creo un nivel troll Simplemente Así que No es para que lo juguéis Luego si lo juguéis No os quejéis Lol 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 Uy No os quejéis De lo troll Que es ¿Vale? No me digáis Pues a ti los niveles troll No te gustan Y no quieres que te mandemos Niveles troll Y es cierto No quiero que me mandéis Niveles troll Pero Este nivel que he creado No es para que lo juguéis Es simplemente Estaba aburrido Y he creado un nivel Que Quiero ver si nadie se lo pasa Quiero que pasen los días Y que siga eso Sin ningún Triunfador Vale Los de un pincho No mueren con el fuego Los de la kitus Yo no entiendo ahora la diferencia Porque los de los pinchos Tú no me vas a seguir tirando cosas ¿Vale? No No Uy Lol Me ha dado un pincho De los que venían por la espalda De antes Venga ya tío En serio ¿Es que hay algo? No Vale Digo a lo mejor es buena persona Y es que mete algo ahí No Maldito No 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 Los pinchos tío Deja de tirar pinchos ya No Ese pincho Lo que más odio volando Son los Los bichos de la kitus que vuelan Porque tiran pinchos ahí En todas direcciones Yo no sé de dónde se han sacado La idea para hacer eso Pero eso no pasa en ningún Super Mario Vamos a ver Tú fuera Eso es una vida Vale Me imagino que si no mato a Bowser No paso ¿Verdad? O si paso Si O no Vale No se cabe ¿No? Bueno Quita Venga Que pereza Va a estar la bala dando Vale Ahí ya vas Vale 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 Si viniera grande Pues pasaría de todo Y aunque me hicieran pequeño Pues llegaría a la meta Pero como voy pequeño No me puedo arriesgar A que me mate este Bowser En serio este mando tío Dispara Bowser Dispara A tomar por Saco A tomar por saco Bueno Buen nivel Maldito Bowser ahí Y bueno Six Slacks Pues ahí lo tienes Debe dar tu estrellita Y ya veremos Cómo continuamos Nuevo récord Vale Se puede hacer más rápido Porque si no te paras con Bowser Pues simplemente pasas Vale Siguiente Aquí tenemos a Chiquitín Con su parkour Extremo con Luigi Parkour no se escribe así Pero bueno Vale ¿Dónde está Luigi? Aquí está Luigi ¿No? Yeah Vale Supongo que es un nivel De saltitos ¿No? Vale Por cierto No he hecho mi calibrado Tengo que ver Cómo sincronizo el audio Luego Vale Vamos La meta está aquí ¿Verdad? Me gusta este tipo de niveles Son sencillos de hacer Y a mí me gustan En LittleBigPlanet Jugaba muchos niveles De estos De plataformas de saltos Me gustan los niveles de saltos Bueno El récord mundial No lo he conseguido Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Venga Ha sido muy cortito Vamos a por otro nivel Aquí tenemos a Empoleon Con Mario Strikers Maker Football Pilláis lo de Empoleon ¿No? Voy a sincronizar Por cierto 8 7 6 5 4 Salto Ajá Así ya sincronizó el audio Sin problema Vale Salen cascos allí ¿Aquí hay algo oculto? No Pero para eso ya Me pongo esto Eso que habéis escuchado de fondo Si es que lo habéis escuchado Ha sido Mi perro bostezando Venga Venga Vámonos Es verdad Que cuando llevas algo Mario te tiende a subir Jejeje Venga Fuera Continuamos Es como si hubiera vuelto Al principio Pero no lo es 1 0 Ah vale Es el campo de fútbol Y son los equipos Lol Y esto es la portería Como mola Vale Fuera Lol Me dejará pasar El defensa o no Venga Lol Que guay Cuando quieres bajar Por un hueco Y lo que hace es Subirse Venga Banderica El equipo Koopa Trupa Contra El equipo hermano martillo Y el portero Tiene pinta de ser Un bowser Lol Vale Lol Estáis viendo La cantidad De martillos Hay un muro Lol Pues vamos Para adelante Me va a dar Un martillazo Seguro Tengo que esquivar Los martillos Y a bowser Imposible Vamos Vale Vale Venga Chuta Adios Pero el defensa Sigue ahí Ya han perdido el partido Lol Pero el defensa Sigue ahí Dando por saco Venga A ver si No me Pilla Tío Vale Estamos aquí De nuevo Venga Fuera No Tíralo Ahí Y vamos a intentar Pasar si el defensa Nos deja Vale Vale Venga Dame Uff Maldito partido Ha sido complicado Venga Venga 3-0 Bueno 3-0 No He muerto Y esto es la meta ¿Verdad? Si Ha estado Chulo el nivel Ha estado chulo Me ha gustado Por cierto La miniatura Del nivel Es digna de ver Os la voy a poner ahora Para que la veáis Porque se ha molestado En hacer el dibujo Y ya que se ha molestado Voy a ponerla ¿No? Vale Ahí está Entrada añadida Y vais a ver La miniatura del vídeo Del vídeo Del nivel Ahí tenéis ¿Veis? Es Mario Con un balón Con fuego De los De los golpes Digamos La pequeña de arriba Y luego La grande Es Mario grande Mola mucho Llevamos 13 minutos De vídeo Vamos a hacer otro nivel Si es cortito Venga Vamos con este nivel De gatito Impel Down Me encanta La cárcel De One Piece Vale Ábreme Vale Créame algo útil Hombre Una seta o algo Pon Adiós Vale Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Lol? Ja ¿Lol? ¿Ahora no puedo pasar? Siempre que digo Voy a hacer un nivel más Me arrepiento Todavía lo voy a dejar Y lo hago Mañana ¿Eh? Porque yo no quiero Que el vídeo Sea extremadamente largo Vale Tenemos un choncadenas Hacia delante Y hacia arriba Pero Vamos No Y hacia allí Está el choncad Me ha esquivado Sí Me ha esquivado Vale Vale Pero si me pone cosas ocultas Yo que sé ¿Qué, hombre? Lol Venga Tú Fuera Tú No Ah, mira Perfecto Quiero matar al choncad Para que me deje volar Tranquilo Para acá Y esto Se va ¿Qué hay aquí? Una puerta ahí arriba Pero que no No llega, ¿verdad? Lol Me ponéis cosas de volar Y sabéis que soy súper mal Volando No llega, ¿no? Y desde aquí Lol Venga Bueno, pues volaré Hacia delante Y ya está A ver qué pasa Venga Eso es Muy troll Vamos Baja Sube Vale Hemos llegado Y ahora ¿Será por aquí? No Una planta Vale Para allá no es verdad Tú Deja de dar Ah, supongo que tengo que volar ¿No? Aquí, así No Hola Ah, por ahí Vale Pon indicaciones, hombre Vale Venga, estamos aquí Tenemos que volar Venga Y... No Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde exactamente? Esto está bien para los... Para los secretos de los niveles Lol ¿En serio se ha frenado antes de saltar? Lol 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 Flipante Bueno, me voy a meter por aquí Por aquí ¿Qué hay? Es que la puerta No me fío de que Me lleve al principio Entonces Voy por aquí A ver ¿Qué encuentro? Vale Tengo que volar otra vez El nivel está bien Pero Necesita indicaciones ¿En serio o fuego? Vamos a ver Tú Te vas a venir conmigo Vale Estamos aquí ¿Veis? Porque yo veo esto ¿Y ahora qué hago? Lol Vamos para allá ¡No! Una flecha para abajo A ver si es verdad Que es por aquí Vale Vamos a ver Los tomates Que no me den la lata Venga Por arriba de nada Esta vez ¿Verdad? Tú Serás mi arma mortal Lol Como esquiva El topo Venga Adiós Paso de Magikupas Esa risa no me ha gustado Vale Checkpoint Y ahora Elikupa Vale Elikupa me abre Camino Ya me está quedando El vídeo Extremadamente largo Porque no quería que fuera Extremadamente corto Pero claro Siempre me hacéis lo mismo Cuando Digo Bueno Voy a hacer uno más Y ya está Siempre me coláis Un nivel ultra largo Así que Prometo Lo juro A partir de hoy Cuando diga Que está bien No hago ninguno más Porque prefiero Que me quede Un poco corto O que me quede Demasiado largo El vídeo Por ahí arriba No hay nada ¿No? O eso parece O eso nos quiere Hacer creer Vale Te vas a cagar Toma ¿A eso no te mata? Vale Venga Bousy Venga Bousy Ué Lol Pues adiós No Ya no me alcanzas Bousy Y ahí está La meta Que tenemos a Bowser Lol Menudo Menuda interceptación Me ha hecho en el aire Bowser ha hecho No te vas Bueno Pues hasta aquí el nivel El vídeo al final Me ha quedado más largo De lo que quería Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? El nivel está bien ¿De quién era? ¿De gatito? ¿Creo? Por cierto Creo que te he aceptado Como amigo en la Wii U Hoy Sí De gatito Vale Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Déjame vuestro like Si no estáis suscritos Os podéis suscribir Y nada más Hasta luego Adiós Adiós